¿Cómo andás, Juancito? Bueno, muy bien. Qué bien que no veo a Beto. Qué bien que te veo, Beto. Me maquillé, me maquillé. Ah, me parecía que tenías pocas arrugas. Bueno. Y además me puse los anteojos. Mirá, si no me hago. No veo nada, no veo nada. Muy bien. Bueno, Beto. Un poco, recién hablábamos con Martín Boraño, el director de turismo de Mercedes. Bueno, han habilitado allí la actividad gastronómica. Todos los mercedinos se han portado bastante responsablemente. ¿Viste? Nosotros los de Luján no podemos ir. Y bueno, acá, mientras tanto, en Luján, los pedidos de las autoridades son recurrentes en cuanto, che, miren, no hay que juntarse, miren que corre riesgo el colapso del sistema sanitario. Pero siguen aumentando los casos. En Luján, yo no sé qué análisis venía haciendo vos del tema, Beto. Sí, qué sé yo. Estas aperturas que, bueno, ahora un poco lo que vos recién me entero de lo de Mercedes. Sí. Este, a ver, yo no estoy demasiado con el momento que se está dando. En el peor de los momentos de crecimiento, me parece que, yo sé que son las necesidades de laburo son importantes. Yo creo que, bueno, el tema recreativo, hasta uno puede llegar a, se puede llegar a aguantar un tiempo más, o es el momento más complicado. Y esto de la actitud responsable del individuo, viste, yo, qué sé yo, no estoy, una parte lo va a cumplir y la otra parte no, viste. Me parece que esto, para mí, punto de vista, se va a desmadrar y los médicos y los profesionales lo están diciendo, acá no lo está diciendo el gobierno, porque vos podés estar de acuerdo con el gobierno, podés estar en contra o a favor del gobierno. Uno es lo que tiene que tomar nota. Todos los profesionales, los que nos vienen marcando, ya casi ni aparecen aquellos que deciden que había que hacerlo de tal o cual manera, llevar adelante una cuarentena con mayor apertura. Me parece que es un momento muy complicado. Yo creo que no, esto no le va a hacer bien, no le va a hacer bien, porque los médicos lo están diciendo, no es que lo estamos diciendo los comunicadores sociales. Uno, yo desde el primer momento siempre seguí las indicaciones, si querés, no, aquellos que no les gusta el gobierno, que no la tome, pero aquellos profesionales de la salud lo están diciendo claramente. Puede colapsar y como está colapsando en parte de nuestro país, en distintas provincias, que ya es de público conocimiento. Lo están indicando claramente. Me parece que esto es de mayor apertura, esto de que la responsabilidad de cada uno, me parece que va a ser muy entre comillas, viste. Yo creo que esto va a impactar, lamentablemente, si no se toca el botón rojo, esto va al desmadre. Sí, yo coincido con vos, Beto. Lo que pasa es que me parece que al gobierno está convencido por un lado de apretar el botón rojo, pero por otro lado, bueno, tiene de alguna manera cierto resquemor, porque claro, es tirar todo para atrás, ¿no? Sí, está el tema político, que ahí pasamos al tema político. Creo que un poco Alberto Fernández ha cedido demasiado a lo que respecta a opinión pública, también los medios jugaron un rol importante de meter presiones, de que la apertura, responsable, que esto, que el otro, y me parece que ahí se metió en una encerrona el gobierno nacional. Yo lo veo mucho más firme a Kicillof en este aspecto. Pero bueno, yo creo que, a ver, digo, si dejamos de lado la política y no metemos en el tema sanitario, yo creo, hoy hay que creer, si no le querés creer al gobierno nacional, a la policía local, yo creo que hoy, a donde más hay que poner el oído, es en los profesionales de la salud, los sanitaristas, los que están enfrente de la terapia intensiva. Creo que ahí está, me parece que tiene que haber, más allá del costo político que pueda llegar a tener el gobierno nacional, que en este caso, para mi punto de vista, primero, yo sigo sosteniendo, y como lo hemos sostenido muchos de nosotros, tal, el tema de la salud. Y que si esto colapsa, nadie se imagina, porque si no colapsa, va a decir, viste, porque tomaron tantas medidas, viste, que no era tan grave. Y si colapsa, muchachos, si colapsa, ¿qué vamos a decir? Ya no hay tiempo, ¿eh? No hay tiempo para apretar el botón. Ya colapsó. Y esto, no sabemos cuántos muertos se pueden llegar a contar en el país. Beto, y cuando vos decías y apelabas, bueno, hay que ver si la gente se quiere cuidar o no, como, fíjate lo que pasó, cuando, ayer o antes de ayer, en Buenos Aires, en el Obelisco, dale, Juan, mételo. es que el territorio se finta. ¡Canada se hiciera! ¡Canada se hiciera! ¡Canada se hiciera! ¡Canada se hiciera! ¡No a la música! ¡No a los barricos! ¡No a los barricos! ¡No a los barricos! ¡No a los barricos! ¡Quema de barbijos! ¡Quema de barbijo! ¡Volcaron! A ver, al virus los puede agarrar en cualquier descuido. Esto, por más que nos cuidemos, podemos tener la mala suerte en un descuido, en algo nos podemos agarrar. Pero están más predispuestos los pelotudos como estos. Eso sí está el más expuesto y le va a agarrar más rápido. Y de esto, lamentablemente, hay mucho. Y creo, creo... Vos sabés que todo pasa por capital federal. Estas aperturas. Vos imaginate un pueblo chico de 500 habitantes. Todo lo que se menciona en los medios nacionales, que en Buenos Aires hay aperturas. ¿Sabés lo que puede pasar en un pueblito de la provincia de Buenos Aires? Dicen, mirá lo que dice la tele. Allá están todos amontonados y salen. ¿Por qué no vamos a salir nosotros acá si somos, no sé, 10.000 habitantes en este pueblo? O sea, todo esto y repercute todo esto en la caja de resonancia que es capital federal. ¿Cuál? Yo sigo sosteniendo lo mismo. No me muevo de ahí. Creo que en el peor de los momentos aflojamos. En el peor de los momentos aflojamos. Yo sé que estamos cansados todos. Porque yo con mi laburo, el que tenía, creo que vuelvo el año que viene. Enero, febrero, marzo. Y yo sería, como podría decirte si miro mi bolsillo, el más aperturista en abril. Pero esto no, no, no. Esto no sirve. Esto no sirve. Sin duda. Sin duda, querido Beto. Mirá, nos llega una información de último momento. Coronavirus, fuerte aumento de los niveles de ocupación en las camas críticas en Luján. La Secretaría de Salud informa a la comunidad sobre el aumento constante de los niveles de ocupación de las unidades de terapia intensiva como consecuencia de los casos positivos de coronavirus en Luján. La ocupación de camas críticas alcanza el 95% en el conjunto de efectores privados, en tanto que en el hospital es del 70% en la terapia intensiva del sector COVID y en el 100% en el sector de terapia intensiva para otras patologías. Los niveles de ocupación de camas en el sector de clínica médica llegan al 90% en el sector privado y al 80% en el sector público. Estamos atravesando una situación muy compleja. El incremento de casos está poniendo bajo estrés al sistema sanitario en su conjunto un sector privado saturado que descarga pacientes en el sistema público. A esto se le suma el agotamiento de los profesionales y trabajadores de la salud que desde hace meses vienen realizando un esfuerzo sostenido para atender la demanda y prestar el mejor servicio, señaló Mariana Girón. Es importantísimo que todos tomemos conciencia de la pandemia que no terminó, que queda mucho por delante todavía y en función de ello profundicemos los cuidados y el acatamiento de las medidas preventivas que todos pueden acceder a la atención que necesiten. Acá va a pasar esto, Juan, y no estamos casi a nada, podríamos decirlo, a nada de saturación. Esto va a significar que Luján tenga que trasladar pacientes de terapia intensiva a otros lugares, a donde haya camas, a otro distrito, puede ser Mercedes, puede ser Navarro, puede ser Chile, el lugar a donde haya camas. Acá estamos hablando de pacientes de COVID, todo lo que se puede llegar a generar después de todo esto. Los intendentes, no sé, por decirlo de alguna manera, el intendente Prio Voto le tenga que pedir al intendente de Mercedes o al de Giro o al de Navarro o al de Zupacha. Esto y todo lo que va a llevar las discusiones, ¿no?, de los sistemas de salud, porque van a decir, hay que priorizar el pueblo, yo tengo que priorizar mi pueblo, mi distrito. Esto, Juan, me parece que si no se aprieta el botón rojo vamos a escuchar un montón de estas discusiones que si no se hace algo a futuro muy corto, estamos hablando de dos, tres semanas, esto puede colapsar y después nos vamos a lamentar. Después, tocar el botón rojo dentro de 20 días, ¿cuántas vidas se pueden llegar a perder en estos 20 días cuando el sistema de salud esté agotado? Y otra cosa, una vez que apretas el botón rojo, no es mágico. Esto te lleva a 15 o 20 días o 30 días, un mes para que el sector de la salud, los trabajadores, que acá hay que hablar de los trabajadores que ya no dan más, lo están diciendo hace un mes y pico atrás y no son escuchados. Y vos escuchar a estos papanatas que estaban ahí en el obelisco, una ofensa, un insulto a los profesionales de la salud. Porque si quiere insultar al gobierno, insultarlo todo lo que vos quieras, pero no a los trabajadores de la salud que te vienen pidiendo, por favor, cuídense. Hay que cuidarse, me parece que hoy más que nunca, que más allá de cualquier flexibilización en lo comercial que ha habido en Luján, o inclusive flexibilizaciones de facto, porque nadie ha dicho que la gente puede salir a los parques a tomar mate. A ver, yo siempre digo lo mismo, dejó de ser una cuestión colectiva para ser una cuestión individual la del aislamiento. Yo no voy a asados, no voy a parques, no voy a tomar mate, no me junto con nadie. Que el resto, si lo quiere hacer, bueno, que lo haga. Yo no lo hago. Digo, me parece que vos estabas en la misma posición, me decías. Sí, a ver, Juan, Juan, como vos da este ejemplo tuyo y así el de mucha gente que seguramente no debe estar viendo. Pero, lamentablemente, ese otro que no se cuida, le da lo mismo, ¿me entendés? O sea, le da lo mismo que no, o sea, le da... A ver, ese me afecta a mí a la larga, que nos afecta a todos los que nos cuidamos, los que nos venimos cuidando desde hace mucho tiempo que hemos dejado de hacer un montón de cosas, como vos bien lo remarcás. Pero eso, no quiero entrar en una palabra grosera, pero le da lo mismo, ¿me entendés? Nada, ¿viste? Es la famosa frase del Diego, ¿viste? Claro. Le da lo mismo, ¿me entendés? Le da lo mismo, le da lo mismo, lamentablemente, ¿me entendés? Entonces, esto de que por ahí también están aquellos que se cansan de cuidarse, no, yo salgo también. Y entramos en todo eso, en todo esto. Esto es lo de Capital Federal, de abrir los bares. Esto lo van a empezar a hacer la semana que viene. Eso van a empezar a asumir en caso, Beto. Pero, ¿sabés qué pasa? No solamente en Capital, Juan. Vos estabas diciendo, ojalá que a Mercedes le vaya bien. Pero, viste, yo tengo mi reserva, viste, con esa... No, bueno, pero aparte, por ejemplo, con el tema de la apertura en Capital, hubo una gran discusión porque Daniel Golian, el Ministro de Salud, además los medios... ¡Ay, Dios! Uno ve cada cosa en los medios, ¿viste? Que la RETA tiene razón con todo y Kicillof está equivocado con todo, ¿no? Y no es que uno sea de Kicillof, lo que sea, ¿no? No, se metió una grieta. Un poco de... Sí, un poco de... Daniel Golian salió a decir, che, muchachos, miren que los mozos que trabajan en los restaurantes estos que va a abrir la RETA, ¡son de Lamba! Sí, obvio que es así. En un 70, un 80% es de Lamba, que van y vienen. ¿Me entendés? Y aparte, la casca de resonancia a través de los medios de comunicación es Capital Federal. Es un efecto contagio. Si abren en Capital, ¿cómo no voy a abrir en un pueblito de 3.000 habitantes o 4.000? Si abren en Capital, ¿a dónde están todos amontonados? Eso es lo que repercute a nivel nacional, lo que pasa en Capital Federal, repercute a nivel nacional, aunque no estén autorizados en muchos lugares. Esto va a terminar que la gente se relaje aún más, Juan. Querido Beto, un placer, como siempre, te mandamos un abrazo grande. Bueno, un saludo para vos, para todos los muchachos y para Juanchi, para todos los amigos, que los sigo a todos los colegas que están en distintas localidades. Un saludo enorme, que sigan cuidando, los veo siempre. Y mandarle un saludo grande al amigo Pedro Caramelo. Un saludo, Juan.